Señores, buenas tardes, todo ese público lindo de Montecristi, es un hijo nuestro, aquí en Montecristi, está Gama HD. ¡Gama HD! ¡Ayuda a los huevos! Con el equipo que ya habla, eso es que se va a pegar. Nosotros fuimos a Santiago, que había uno para el chaco y otro por aquí. No, pero tú fuiste con un equipo fuerte. No, pero un equipo Gama HD. ¡Gama HD! Salud hermano, tú tienes que tener entendido que tú llegaste aquí, de aquí tú te pegas, tú ves, tú saliste de aquí y ya ¡pum! Te vamos a nivel internacional. ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Desde Montecristi, gente buena Montecristi. Dime, ¿qué te motivó a entrar al mundo urbano? Siempre desde chamaquito, desde chiquito, yo siempre he sido logo con la música. Eso es lo bueno, que con deseo. Siempre te motivaste a hacer... De chamaquito, bailaba, cantaba música de otro exponente y siempre le daba la música. De género urbano, tiene la versatilidad urbana. Sí, de embow, racha. ¿Cuál es la influencia tuya? Acapella, Tiguayet, Rochi, Lápiz. Oye, ¿cómo qué va? La conciencia, la conciencia. No, no, claro, manito, es que sigue esa gente, porque ya tú sabes. Lee muchos libros. Claro, que son gente que le dan páginas para la izquierda. Gama HD. Y en eso, íbamos, lleve video, lo vemos. Sí, sí, por el brillo, por hablarme de ese concepto, por el brillo. Pero el brillo es cuando tú llegas a otro lado, tú das la para y nadie te conoce. Y tú tienes la prenda y la vaina, todo el mundo te va a ver. Yo vi este equipo y digo, ya, bro, de esta gente, tú, dando la para que andan, ¿verdad? Seguridad. Claro, en un equipo que si vas a pelear, que vamos, ya tú sabes que hay que darle banda. Sí, claro. ¿Eh? No, no, pero es bueno. ¿Cuántos temas tienes producidos? Producidos tengo como alrededor de 20, pero estoy lanzándolo uno a uno. Sencillo. Dándole calor a cada tema. Claro. ¿Estás profesionalmente de qué tiempo? ¿Qué tiempo tienes profesionalmente ya? Un mes. Ah, guau. ¿Qué? Es un mes ya en San Francisco. Profesionalmente, ya un mes ya en San Francisco. 30 mil visitas tienen. Hay una fiesta, muchachos. Hay que buscarle una fiesta. Hay que buscarle una fiesta. Hay que buscarle una fiesta. Hay que buscarle una fiesta, muchachos. Hay que buscarle una fiesta, muchachos, porque me callen bien el corillo. Vamos a meterle una discoteca aquí, muchachos. Claro, claro. ¿Estás bien? Sí, tú tienes que ver esos nebios. Cuando aquí vienen esos tígeres. Pero después, Dios. No, no, no. Pero ya te tranquila. Tú ves, para que eso vea profesionalmente. Pero no te deberían más hablar. Por el brillo de la cadena que tú estás allá, tú sabes. Que está brillando. Hay que ver a todos los días en la materia. No, no, pero hazle tú la entrevista. Hazle una pregunta. Hazle una pregunta. Yo siempre la hago. No, tú estás loca por hacerse. No, no, no. No es lo que tú quieres que yo le pregunte, mi amor. No es lo que tú quieres que yo le pregunte. Y mis proyectos son... La nota viene después de Por el Brillo. Después tenemos otro proyecto en mente que ya está hecho con tu video. Tenemos tres temalitos. Ready. Que van para la calle. ¿Alguna artista? Aunque te doctora ese featuring. Braulio Fogón, Rochi, El Alfa. Teguera Duro. No, así es. Así es. Que lo inspiran a él a seguir en la música. Y que no es el cabrón. Braulio Fogón, que salió ahora. Pues se pegó ahora, pero tiene tiempo en eso. Porque los artistas urbanos, los que están empezando, deben entender que es un proceso. Ahora, hay fenómenos. Tú entiendes que salen, pero los fenómenos desaparecen a la semana. Sí. Si no me preguntan a Alex Rulay. No, pero el celular está buscándose. ¿A dónde? ¿A tú no lo sigues, el celular? No, porque ya se acabó eso. Tú me dices otra bachata. O sea, Alex Rulay no está como fenómeno, pero sí se está buscándose de la música. No, no, no. De esa canción, él va a durar un par de años buscándose. Por lo streaming. ¿Tú entiendes? Sí. Pero no me digas tú a mí que ahí sigue pegado. Es mejor que tú hagas temas de calidad que perduren. Que perduren. Un consejo. La plataforma digital también. Que te estamos dando. Está bajo un sello tú. Sí. O está a costilla. No, bajo un sello. Bajo un sello. ¿Cómo se llama el sello? The Lowkey Record y Henry Produce. The Lowkey. The Lowkey Record. Saludito para Adam Express. Eso es para que cuando vayan en el pasaporte de seguridad se vayan. Qué bueno. Adam Express también que me apoya. Claro, no, no, todos los tígeres tuyos que están activos. No pueden ver en Montecristi por YouTube esta entrevista. Vamos a subirte el enorme. Ustedes suscribirán y va a salir de entrevista. No, y veo que tienen un saúco bien el muchacho. Sí, sí. Y lo vamos a apoyar. Hay que apoyar. Hay que apoyar. Porque aquí hay un movimiento. No sé si tú sabes. Movimiento 5 o 6. Que hay un libro vago. Que graban una canción y se acuestan. ¿Tú ves? Tiene que seguir dándole calor. Consistencia. Por los pueblos. No importa que duerman en los carros. Porque son muchos. Creo que son muchos. No importa lo que sea. Porque así es que se consigue. Mira, él tiene un mes y está haciendo un media tour. Hay tigre aquí con años. Aquí hay uno. Tiene 5 años. Y no ha ido ni a Controva. A llevarse a la música. No estoy diciendo criticarnos. Es una realidad. Ya que tú estás. Aprovecha esa oportunidad bajo un sello. Bajo un equipo. Que esa gente. Yo te apoya a ti. Que tienen su vida propia. Y tienen su compromiso. Están apoyados. Tienen que ver eso. Claro que sí. Y persistir. Y pedirle a Dios. Porque Dios es el que sabe. Y el meneo. Papá Dios. Es que tú no lo puedes bajar. Si tú comenzaste. Me voy a colar. Tú hay mundo rico con 4. Porque tiene que ser como Roche. Que Roche. Que maneja tiene 4 ya. Toma. Que dale esos 20.000 pesos. Claro que sí. Y no olvidarte de la gente que tú. Sigue al lado. Si tú comenzaste. Tienes que dejar la pisa. No te puedes atrasar. No te puedes acarar. Tiene el proyecto. Es un proyecto directo. Arranca. Para que no te duermi en el falto. Ya alguno de tus temas. Están pautados en la semisora. ¿Cómo ha sido el afecto del público al recibirlo? Ha sido aceptable. Porque tiene más de 30.000 visitas en un par de semanas. Guau. Apoyando pila la gente allá en Montecristo. Sí, están apoyando full. Los barrios, fogones y eso. Sí. Son picantes. Pila de videos. Pila de videos. Pila de videos. Y la discoteca y todo. Toda la discoteca. Ey. ¿Con qué artista que tú lo ves, que tú dices que tú soñarías grabar? A Capela. ¿Con quién? A Capela. ¿Con A Capela? Sí. No, no. Está duro. Está duro ahí, muchacho. Está tirando alto ahí con A Capela, que es uno de los artistas. Son pulcro. Tú ves que tienen su lírica como es. Así mismo. A Capela y Roche. ¿Tú, a ti qué te gusta? Porque te temo un dembow, pero tú, tu influenciación de rap conciencia, te fuiste por esa línea, por el dembow directamente. Por el dembow. Yo creo que es porque es la línea comercial. Es, ese, ese, esos ritmos de, de, ¿cómo es? L, L, ¿cómo es? L, R. Sí, tú crees que eso no está vendiendo. Ese es rap conciencia. No, no está vendiendo ahora mismo. Son duros, pero no tan, no tan nada. O rap, rap de eso de, de la calle. Es, es, es fácil. Tú te puedes colar con un dembow y le metes dos rap que tú tengas ahí. Sí, la gente como que no, no. Es como la música comercial y la música. No, 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 porque ahora están haciendo lo que, lo que Roche ha implantado y Braulio Fogón y esa gente, es que ellos les rapean. Ajá. De un boco con el beat. De un boco con el beat. De un boco con el beat. Tú eres rap, tú te consideras rapero. Claro. Tú puedes demostrar un ching ahí. Un ching, una cancioncita de rap que tú tengas ahí. Que rap o algún verso picante que tú tengas ahí de la vieja de Coel, ajá. Estoy en calle y cuando freno a la discoteca, bajo una muea y las mujeres se me ponen de freca. Aquí todo el mundo fuma y bebe porque onda en moruleta. Soy que pone a las mujeres más calientes que una greca. Cuando yo estoy en ruta le damos hasta que amaneca. No hay lugar que no se prenda cuando yo llego a la fiesta. Tengo la tola encima, se se pasa de la pepa. Yo no tengo oro, pero sí diamante en la muñeca. La tipo, una muñeca, no, ella está pelucha. El otro día no me acuerdo de lo que pasé anoche. Entro al paso para que mami ni siquiera me escuche. Porque si me escucha puede ser que me eche un boche. Yo no estoy en choches, yo lo que estoy en romo. Si la tipa se ve clean de una, yo la de tono. Los tigres son tigres, los cueros están palomos. Ven y dame el feeling sin besarme, me lo fumo. Ven y dame humo que yo estoy arrebatado. Con los ojos apagados, que yo estoy burlado. Las mujeres se movieron porque vieron que no tienes, que tú no tienes cuarto porque tú estás de Granado. Eso es lo que estos tigres no hacen. Dale el consejo. No, el consejo es que tiene que persistir, nunca desistir. Confiado en Dios, dale para allá que tú lo vas a lograr porque ya tú estás en Televisión Nacional y tú te desenvuelves bien. Las redes sociales para que la gente te busque ahí. Gama HD en toda la plataforma. Gama HD en todo. Spotify, toda la vuelta. Gama HD. La vuelta de Gama HD por el brillo. Ajá. Vamos a despedir ahora con el video. Gama HD, un placer, hermano. Bendiciones después de aquí, está pegado. Igual. Espero que los paris me dejen entrar. Gama, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. ¿Me dejen entrar? Sí, él es mío. Él es mío. Vamos a ver con el video de Gama HD.